Mientras tanto, cientos de migrantes varados en México protestan en varios puntos críticos después de que las autoridades no han dejado abordar a los trenes con rumbo hacia el norte del país. ¿Pero qué dicen los afas afectados? En la Ciudad de México, Arturo Vega nos tiene más detalles. Es el grito de migrantes varados en Huehuetoca, Estado de México, uno de los puntos para abordar el tren y llegar a la frontera con Estados Unidos. Solos, en familia o con amigos, las personas en tránsito, en su mayoría de Venezuela intentan burlar los operativos de agentes migratorios para subir a los vagones, su única vía para transportarse, pese a los riesgos que puedan correr. Lanzan drones para ver dónde estamos. Ellos subieron otra vez a meditarnos con las almas. Entonces, ¿qué decidimos nosotros? Por lo menos el grupo donde yo andaba, decidimos entregarnos. Sabemos que este es tu país y que usted manda y que usted tiene su regla, pero póngase la mano en el corazón, somos humanos también, como usted, y no le deseamos lo que estamos pasando. Mientras tanto, en la capital del país, la conferencia del Episcopado Mexicano realizó una jornada de oración para exigir justicia por las violaciones de derechos humanos a las caravanas migrantes. Es importante, sobre todo en estos momentos que vemos un incremento significativo en los flujos migratorios, exigimos también del gobierno que pueda crear otras alternativas de regularización. Caminar bajo el sol es la alternativa para avanzar e intentar abordar el tren en algún punto sin vigilancia. Esta es solo una fotografía de un grupo de migrantes varados en el país, pero en otras regiones se les observa en condiciones similares ante la ausencia de las autoridades. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega, Vivanco, Noticias Estrella TV.